Los termómetros esperan alcanzar esta semana los 40 grados en Albacete, altas temperaturas que afectan de manera importante a quienes trabajan en espacios al aire libre. Si nos dice la ley de prevención, es que se tendrán que adoptar las medidas necesarias para paliar sus efectos. Dentro de las recomendaciones clásicas, hidratarse, el tener acceso en cantidad suficiente y de forma accesible al agua potable, es una medida preventiva que debería estar presente en todos los tajos de trabajo. También vestir ropa adecuada y sobre todo la utilización de equipos de protección individual como pueden ser las cremas solares, también las gafas de sol, por el peligro que tiene estar expuesto a radiación ultravioleta. Pero no siempre se cumplen estas medidas. Los más afectados, trabajadores del campo, mantenimiento de carreteras o jardines, aquellos que trabajan con focos de calor añadidos a la temperatura ambiente y empleados de la construcción. Comisiones Obreras apuesta por la reorganización de los turnos de trabajo y las jornadas. Está recogido esa posibilidad, pero evidentemente no es una obligación, por lo que estamos viendo en la realidad. Estamos viendo también Albacete con la multitud de obras que están realizando. En verano vemos que por las tardes también vemos trabajadores subidos en los andamios, las obras siguen funcionando, en la agricultura, dependiendo de la campaña que corresponda, vemos a trabajadores por las tardes también trabajando. Y entonces vemos que de no estar contemplada esa obligatoriedad y dejarlo en manos del empresario, entonces vemos que eso no tiene consecuencias para el trabajador. Las consecuencias habituales ante una exposición al sol y a las altas temperaturas de forma continuada, los golpes de calor o síncopes, a medio o largo plazo la aparición de melanomas o cataratas. A la hora de reducir lo que son las consecuencias derivadas de una exposición al calor sería la organización y la planificación de los tiempos de trabajo. Por eso hace poco hicimos una campaña con motivo del acercamiento de la época estival para tratar de que en los convenios quede regulado de forma obligatoria la instauración de una jornada continua con el objeto de evitar trabajar en las horas de más intensidad. Comisiones Obreras pide especial vigilancia a trabajadores con patologías previas que se puedan agravar con la exposición al calor. Comisiones Obreras Pide